Nada como un rico y clásico alfajor de maicena que por supuesto podés disfrutar en cualquier momento del día. Hagamos la masa de estos alfajores de maicena. En realidad, ¿sabés qué? Maicena es una marca, deberíamos decirles alfajores de almidón de maíz. Rarísimo, ¿no? Pero bueno, lo vamos a decir como los conocemos. Así que ahora pone 100 gramos de manteca, manteca para Argentina, Paraguay, Uruguay, o mantequilla sin sal que tenés que tener pomada, acordate, pomada a temperatura ambiente. Cuando la tenés así, bella, le vas a agregar 100 gramos de azúcar impalpable. Chip, ¿sabés qué estaría bueno que me pongas? ¿Cómo conoces vos en tu país? Al azúcar impalpable. Acordate siempre de tamizarla, te lo digo. Si no la tamizás, después te quedan pelotitas por todos lados. Una fiaca. Bueno, una vez que te quedó así de lindo y cremoso, le vamos a agregar la ralladura de un limón que hace que estos alfajores de maicena tengan ese saborcito cítrico que los caracteriza y que, por supuesto, al limoncito que vas a haber hecho antes, sí. Lo lavaste, lo secaste y después lo rayás. Si no, yo te digo, me pongo loquita, loquita. Ah, y sé que en algunos países no se consigue el limoncito amarillo y solo hay limón verde, como en Perú. Ahí sí le vas a poner, te va a quedar como un poquito más amargo, más fuerte, pero también te va a quedar bien, es un cítrico y todo cítrico le queda bien a los alfajores. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a batir un poquito. Los verdaderos alfajores de maicena están hechos con yemas. Hay quien usa huevos y después le pone un poquito de colorante, eso es un poco truchito, pero yo te voy a enseñar a hacerlos como se hacen de verdad. Por supuesto que es un poco más costoso hacerlos con las yemas y no usar el huevo entero, pero bueno, vos fijate, podés elegir. Vamos a separar yemas de claras. Las claras las podés guardar para alguna otra preparación que vos quieras y así te vas a quedar con las yemas que vas a ir poniendo dentro de la preparación y vas a batir un poquito después de cada agregado. Mirá el color que tiene esta preparación. Claro, con todas ellas yemas tiene un color buenísimo. Ahora le vamos a agregar una cucharada de coñac. Esto es opcional, a mí me gusta ponérselo porque los clásicos llevan, pero si no tenés en tu casa y los querés hacer igual, no se lo pongas, está todo bien. Y por supuesto, una cucharadita de esencia de vainilla para completar estos sabores. Y ahora se vienen los secos. Tengo 270 gramos de almidón de maíz, 70 gramos de harina y 2 cucharaditas de polvo de hornear. Si lleva bastante polvo de hornear, tampoco es una locura. Si lo vas a pesar, son entre 8 y 10 gramos de polvo de hornear para esta receta. Siempre todos los secos tamizados y ahora vamos a integrar. Una vez que la tenés así, ¿ves? Mirá que linda que está la masa. No le agregues líquido porque no hace falta. ¿Ves cómo está? Está buenísima. Vamos a estirarla. Y acá, como te digo siempre, podés estirarla entre films, entre plancha de silicona o entre papel manteca. Lo que vos quieras, yo te muestro, transparente, así que sale film. Acá el espesor va a depender del tamaño de los alfajores que querés hacer. Si los querés hacer grandes, más gordito. Cuanto más chiquito, más finito. Así que yo los voy a hacer como un intermedio porque los voy a hacer de unos 4 centímetros de diámetro, ¿vale? Y ahora se va a una placa y así a la heladera. Por al menos una hora, hasta que vos veas que ya tomó cuerpo, tomó consistencia y te muestro cómo. ¿Por qué? Porque obviamente que yo tengo una adelantada en mi heladera. ¿Ves la consistencia que tiene, que ya está durita? Bueno, así debería quedarte. Otra cosa que está buena es no dejes mucho tiempo la masa afuera porque se atempera. Entonces lo que es fácil de manipular y manejar, se te empieza a complicar. Así que siempre las masas las manejas en frío, que es mucho mejor. A esta le falta un pedazo. Sí, me robé un pedazo porque yo foncé algunos y ya los horneé como para mostrarte cómo ya quedan horneaditos. Yo los voy a fonzar de 4 centímetros de diámetro. Así que acá, otra cosa que está buena cuando hagas alfajores o cualquier galleta que tengas que fonzar, trata de ir sacándolos lo más cerquita, siendo bien eficiente. ¿Por qué? Porque respirar la masa es una fiaca. Entonces cuanto más puedas sacar, mejor. Una vez que completaste todo y si todavía la masa está fría, podemos hacer esto, que es en el mismo film, la restiramos. Fíjate que no la masé, solo la uní y ahora la estiro. Si vos notás que ahora se te hace difícil trabajarla, bueno, la llevas un ratito al heladero y ya acabó todo el problema. Y así la vas a llevar a un horno que vas a tener precalentado en unos 170-175 grados por aproximadamente unos 8 minutitos. 8 a 10, depende de cómo esté tu horno. ¿Y cómo te das cuenta? Porque se empieza a dorar un poquito el bordecito, pero que no se te pasen, ¿eh? Nada de alfajores de maicena muy dorados. Bueno, cualquier alfajor de maicena se rellena con dulce de leche. Así que fíjate que mirá qué lindos. Estos los que acabamos de sacar del horno, está bien que se craqueen así. Eso tiene que pasar. Es común en los alfajores de maicena porque con el polvo de hornear se craquean. Bueno, vamos a rellenar. Ay, ¿sabés qué? No sé cuánto dulce de leche lleva cada alfajor. Así que lo vamos a hacer en línea. Tapita, la voy a pesar. Vamos a ver cuánto dulce de leche dicen que lleva. ¿30? 36. Bueno, pero mirá, mirá lo que es esto. Así de gordito me gustan a mí. Bueno, y hay quienes le ponen coco rallado y quienes no. Yo sí le voy a poner. A ver, ahí, rolalos en coco rallado. Yo creo que con 50 gramos de coco estás de sobra con tus alfajores. Mirá lo que es esto. Vamos a pesar uno más para chequear que sea más o menos esa cantidad de dulce de leche. Calculá que te van a salir de este tamaño que yo hice, unos 24 alfajores. Y sí, 34. Y si calculá entre 30 y 35 gramos de dulce de leche por alfajor. Y sí, si los hacemos, los hacemos lechones, gente. Ya no lo voy a pesar más porque ya saben. Me encanta el olor a coco que se apoderó un poquito de este sector de la cocina. Tendría que hacer algo con coco. Hace mucho no hago algo con coco. Bueno, qué problema. Hay que probar un alfajor de maicena. Así es un sacrificio terrible que hago por vos. Así que vamos a probar. Si te deshace en la boca, y eso es una clásica característica de este alfajor, el balance entre dulce de leche y masa para mí está buenísimo, el coco acompaña. ¿Qué querés que te diga? Este es súper clásico para cualquier momento del día. Desayuno, hora del té. Después del almuerzo, cafecito y alfajor. ¡Qué rico! ¿Te gustó? Likealo, comentalo, compartilo y por supuesto, suscríbete si todavía no lo hiciste. Ah, y activá la campanita, así te cuento cuándo sale la próxima receta que quiero compartir con vos.